Y me enlazo en la Alcaldía Magdalena Contreras, donde se encuentra Lisandro González, donde en estos momentos autoridades dan el banderazo a la nueva ruta de RTP Copilco, la Magdalena Atlítica. Adelante, te escuchamos Lisandro. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. En efecto, se ha dado el arranque de esta nueva ruta de la red de transporte de pasajeros. Por lo menos han informado las autoridades de la Secretaría de Movilidad que cuenta esta ruta con por lo menos 10 unidades. Y es que hablamos de que va a conectar a por lo menos 15 colonias en esta zona. Hablamos de Unidad de Independencia, San Ramón, San Jerónimo, Aculco, La Conchita y San Nicolás, solo por mencionar algunas. Pero vemos en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano estas unidades que han informado las autoridades cuentan con tecnología de punta. Se va a poder pagar con estas tarjetas de movilidad mismas que se usan para otros medios de transporte, por ejemplo, el metro, que tendrá un costo de cuatro pesos también las cámaras de videovigilancia y además cuentan con algunas rampas para aquellas personas que tengan problemas de movilidad. A partir de este día, desde las inmediaciones del metro Copilco hasta esta zona, la alcaldía Magdalena Contreras tendrá por lo menos 28 paradas y se estima que de manera inicial será un tiempo de espera de cerca de 10 minutos y esto analizando para posteriormente ingresar más unidades hasta esta zona. Reiterar, hoy comienza, se hace el arranque de manera formal de esta ruta de la red de transporte de pasajeros de la estación Copilco hasta esta zona. Se ha denominado Atlitik Copilco. Ana, por lo pronto, la información que tenemos. Pues ahí está la inauguración de esta nueva ruta. Gracias, Lisandro. Gracias.